¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que todo lo que gana con la estrategia Se lo dejo aquí Se dice Chuck y se apellida Norris Hostia, pues Escúchame, a partir de hoy Lo vamos a bautizar Se ha generado un Chuck Norris Tenemos que meterle Muy buena, tío, muy buena Bueno, chavales, vamos a ver Este vídeo de aquí, que es el Choch, cambio de personaje Conceptos de dinero inteligente Smart Money Mo Vamos a ver este canal con 7.800 suscriptores Bueno, parece ser que es un canal de habla inglesa Y que pasa los vídeos Sustitulados Bueno, vamos a ponerlo en cámara rápida Que nos expliquen lo que es Un Choch Un Chuck Norris, lo que es un Chuck Norris Venga, chaval, deja de llorar Que quieres 5.000 seguidores en Instagram Aprende de Enrique Moris Oye, la cámara estoy como un poquito torcido Hoy que me he peinado Hoy que me he peinado Me he cortado el pelo Y no se me ve No se me ve el peinado Dejadme que me la pongo bien Ahora Bueno, chavales, muy bien Aquí me está diciendo lo que es liquidity El curso y tal Vamos por allá A ver, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hazme el dibujito Hazme el dibujito Que quiero ver dibujitos Venga, teorías perfectas Vamos allá, chavales Esto es el cuasimodo, ¿no? Le llaman el cuasimodo Tenemos ahí un supli O En un high time frame Alcanza el precio Oye, chicos Una cosa, una cosa Una cosa que me gustó mucho Que aprendí de Alex Flamas Que, por cierto Veremos vídeos de su canal Me gusta mucho este chico He estado viendo más vídeos suyos Y la verdad que explica muy bien Me gusta, me gusta mucho Cuando el precio Cuando suele haber Aquí en este lado izquierdo Suele haber aquí un alto Y aquí hay Un order block Sí, una zona de oferta En una temporalidad mayor Me gusta lo que dijo Del concepto de AMD Lo de acumulación, manipulación Y distribución Me gustó mucho Me gustó mucho Que hagan esas formas Tan agresivas Que van a esta zona Luego caen Y previamente ha habido Toda una zona de distribución Me encanta Me gusta Me gusta mucho Es un concepto Que me agrada Es un buen patrón Bueno chavales También la finalidad del vídeo Es para ver Cómo explican Distintos traders Que enseñan Smart Money O trading institucional Cómo ellos Identifican Un change of character O el Bosch Como le queráis llamar Hombre, ¿qué pasa? BSMFX Saludos Un besote Es lo que quiero ver también Cómo explican Distintos traders Porque Cada uno Tiene sus pequeños trucos Ya digo De todo el mundo Se puede aprender Luego cada uno Tiene sus pequeños trucos De momento esto Es lo más Lo más normal del mundo No es nada del otro mundo Bueno, esto va bien Para aquellos que no sabéis Lo que es un change of character Es que Pongamos que En temporalidades mayores El precio va haciendo Bajos más bajos Y altos más bajos ¿No? Entonces nosotros Lo que estamos buscando Es la finalización De un retroceso Para la continuidad De la tendencia Lo que pasa es que Las tendencias Duran poco Entonces cuando Alcanza esa zona De oferta En este caso Lo que busca es que Rompa el último swing Generado En una temporalidad Inferior o mayor Da igual El último swing Por así decirlo Y una vez rompe Este último swing Que vuelva A una zona de demanda En una temporalidad Menos Que siempre suele estar Muy próxima A la temporalidad mayor Esto es lo más Típico del mundo ¿Vale? Vamos a ver Un ejemplo real Que nos está poniendo Este trader Esto es lo que me gusta A mí Ejemplos reales A ver un momentito Que estoy leyendo Algo en el chat Que me gusta mucho Abdiel dice Profe Eso lo veo ahora AMD Me gustaría ver Que si usted lo explicara Cómo aplicarlo En un POI Pues si te digo La verdad Lo del AMD Lo aprendí el otro día Obviamente Lo de acumulación Manipulación Distribución No es nuevo Pero el concepto De en el lugar Que ocurre En el concepto De precio Me gustó mucho El otro día En el oro Intenté Hacer una venta Que pase en el canal Gratuito Que al final Nos sacó En un Aver En general Un break even Pero la intención Era esa ¿Vale? La intención Era esa Pero bueno Quizá más adelante Lo acabe explicando Y pasa viceversa Mira en EU Ayer en Asia Brutal Pues luego veremos en EU A ver qué pasa Y Trading Cuba dice Yo lo veo diferente Cuando rompe un swing low Lo veo como boss Y cuando rompe el segundo swing low Entonces si considero Un change of character Sí Un doble rotural Sí Yo también Yo también soy partidario Lo que pasa que Ya sabéis que el precio gira De cuatro formas distintas Y entre ellas puede tocar zona A pelo Y empezar a caer Que la mayoría de las veces Es lo que hace Y lo que me gusta De la AMD Es que cuando tú ya estás Identificando ¿Vale? Y voy a hacer una pequeña Una pequeña explicación ¿Vale? Vale Aquí ¿Vale? Imaginaos Imaginaos esto Y ya me estoy yendo del tema Que no es este Aquí tenemos la zona de oferta Vale Perfecto Pero resulta que en el precio Cuando iba bajando ¿Vale? Tenemos esto así Tenemos este altito aquí Este altito aquí ¿Vale? Viene a hacer así 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 Cambia ¿Vale? Hace el cambio Aquí Vale Y cuando el precio alcanza esta zona de aquí Cuando empieza a hacer así Que es lo que a mí me gusta O empieza a bajar Empieza a subir ¿Vale? Y vemos que empieza a estar como Como si fuera a caer desde aquí ¿Vale? Me gusta cuando el precio hace Boom ¿Vale? Boom Bueno Me he pasado ¿Vale? Que se puede pasar perfectamente ¿Vale? Hace esto muy rápidamente Y de la misma forma cae rápidamente ¿Vale? Esto me gusta mucho Y que empieza a hacer así De nuevo ¿Vale? Para mí Yo aquí Ni siquiera esperaría Que llegara A estas zonas de aquí Ni siquiera Directamente yo Aquí Vendería Y esto es lo que Esto es lo que me gustó mucho Del Del AMD En esta zona de aquí AMD Bueno Voy haciendo un apaño rápido El AMD ¿Vale? Acumulación Manipulación Distribución ¿Vale? Y en el curso de Wyckoff Yo ya expliqué Que una antigua zona De Acumulación Es la nueva zona De distribución En el curso de Wyckoff Que tenéis gratuito Yo ya esto ya lo expliqué Pues bien A mí me gusta mucho esto Y entonces ¿En cuál? Aprendimos también Que esto sería Un decisional Y esto sería un No me acuerdo el nombre Bueno El más El más decisional de todos Por así decirlo ¿No? Pues a mí me gusta mucho esto ¿Eh? A mí me gusta mucho Me gusta mucho Este tipo de estructuras Porque estas son las que luego Suelen Suelen caer Y aquí Con suerte Con suerte Te puedo hacer un pequeño retroceso Para Para engancharlo Con suerte ¿Vale? Que cada día Cada día Y hablaremos de esto Hablaremos de los Order Blocks un día Porque Cada día tienen para mí Menos valor Me gustan más Las zonas de liquidez Cada vez más Y hablaremos de ello ¿Vale? Venga Vamos a ver el vídeo Liquidity run Nuevo bajo Toma liquidez Mira Esto es un poquito Lo que yo me refería ¿Veis? Cuando Por ejemplo Este Order Block De aquí Que vemos que el precio Como que hace Este amago ¿Veis esta mechita De aquí abajo? No sé si alcanzáis a verla Como que hace el amago De irse abajo No Y cuando va Muy empepinado A zona Yo ahí no entraría a pelo Yo esperaría Y si no hace Ese movimiento Que él va a explicar ahora Que me imagino Que aquí sí que lo hace Pero no tiene por qué hacerlo ¿Vale? Repito No tiene por qué hacerlo Todos sabemos que el precio No tiene por qué hacer nada Lo que tenemos que esperar A ver qué hace Cuando alcanza la zona Entonces cuando hace esas cosas Eso que acabo de explicar yo Es como me gusta Operarlo Aunque tengas un menos ratio ¿Vale? Da igual Al final es el acierto También Es más importante Como todos sabemos La salida Que no la entrada Que pocos lo aplicamos ¿Eh? Me incluyo ¿Vale? Ahí hay imbalance todavía Suele pasar esto ¿Eh? Que hay esos imbalances Todavía En el ausi Está ocurriendo Mira Esperad un momentito En el ausi Dejadme un momentito En el ausi 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 Aquí El ausi Que yo estoy buscando compras Sé si recordáis Que Voy a sacar estas límites Para que no nos molesten Que son las límites De aviso Este imbalance de aquí Que hay aquí ¿Veis que está aquí Como acumulando todavía? Pues a mí Lo que me encantaría ver Del precio Es que coja y haga ¿Vale? Y haga Pero rápido Pero fuerte Y haga Bumba Arriba ¿Vale? Y una vez hace Bumba arriba Que vuelva abajo ¿Vale? Pues si me vuelve a mí A la misma zona De acumulación de aquí Yo a mí no me importa Ni siquiera esperarme Ya directamente Para mí vender Porque en cualquier momento Distribuye ¿Vale? Ese es un pequeño tip mío Que os estoy Os estoy sacando ¿Vale? Que por cierto Yo lo que estoy esperando Del ausi Si me lo queréis preguntar Ya lo estáis viendo Aproximadamente Lo que ando buscando Venga Seguimos con el vídeo Vale Aún no voy a entrar Dice 15 minutos El último bajo Es este Vale 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 Ahora va a esperar Ese change of character Vale 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 chicos Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Vale? Vosotros aquí Yo no sé lo que hará él ¿Qué trabajaríais? Este order block Decisional de aquí Y que complete Todo el imbalance ¿O trabajaríais Un breaker? Pregunto Venga va Dejádmelo aquí En comentarios Me gustaría saber Vuestra opinión Chicos ¿Qué trabajaríais? ¿O te haríais un FIPO Y un nivel OTI suficiente? Me gustaría ver Varias respuestas vuestras Porque aquí sí Correcto Hay un change of character Y un boss Que no sé por qué Le pone un change of character Y otro boss Dejfx El OV El OV decisional Venga Tenemos una respuesta Me gusta escucharos El OV Abdiel El breaker El OV superior El decisional de aquí Ese breaker está precioso Dice BSM Fx Vale Pues venga Ya escucho Gana OV Gana OV decisional El OV Venga vamos a ver Qué pasa Trencuba dice Espera déjame opinar Venga Trencuba eh Te esperamos Venga va No vayas No tengas que ir al baño eh Que el otro día También me hiciste parar Bajo con fuerza Hostia El va con fuerza eh Qué tremendo Me encanta Esa frase Hombre si lo está marcando Tiene toda la pinta del mundo Trencuba dice Yo buscaría Likides por encima del OV Un OV pattern Si lo está marcando Es que va ahí Gráfico pasado amigos ¿Qué decís que la acierta o no la acierta? ¿Qué decís que la acierta o no la acierta? Dice a ti les compra o venta Pues no os quepa duda Porque vosotros ya sabéis No os quepa duda Que aquí Más de uno Rasca Precioso eh Estas operaciones así regaladas Pocas veces las encuentro yo eh Tan regaladas Bueno chavales Déjame hacer una pregunta ¿Vosotros ya directamente entraríais? ¿Hubierais hecho esta operación? ¿O esperaríais una reacción en zona? También quiero escucharos ¿Entráis con una limitada? Venga limitada Punto Ya hay confirmación Con el change of character suficiente Para meterle una limitada En el order block ¿O esperáis que haya una pequeña reacción? Aquello que pegue Una pequeña reacción Me refiero a una frenada O sea que el precio coja Haga una velita abajo No hace falta que sea envolvente O sí O como trabajéis Una limitada Muy bien Tricoma dice limitada Así por curiosidad eh Yo voy preguntando Vale bien Limitada Limitada y a dormir Muy bien de IFX Una reacción De momento gana limitada eh Aquí vamos con limitadas chicos Un change of character Y luego ponemos un orden Y esperamos que el precio Que se despegue a los 4 horas Y solo esperamos que el precio Que se despegue a los 4 horas Porque, ya sabes Tienes el tiempo valido De la estructura Indicando a nosotros Que se despegue a los 4 horas Eh, sorry ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pero sí Esa es la breakdown Y es la forma que usas Un change of character En tus trades Espero que os haya gustado Este vídeo Ahorita que veáis la mentoria De abajo Y os vemos Bien explicado Muy bien explicado O sea Muy bien definido Lo que es un change of character Para aquellos que no lo sabían Ya lo sabéis Y para los que ya lo sabemos Pues todavía a veces Simplificar más Lo que ya sabemos ¿No? Vamos a ver más vídeos Vamos a ver Mira Quiero filtrar Quiero filtrar Por los más vistos Esta semana Vídeo duración No Por Ordenar por Número de visualizaciones Vale Eh Mahat FX Las únicas tres reglas Que necesitarás Concepto de dinero Inteligente Vamos a ver La forma correcta La forma correcta De leer la estructura Del mercado 1.25 de ratio De comercio Este también tiene buena pinta Desequilibrio institucional Oye Que buenos vídeos ¿No? Que buenos vídeos Concepto de dinero inteligente Desequilibrio IPA FVG Aprenda los secretos Pero a ver Ojo cuidado Que yo quiero Los change of character ¿Eh? Concepto de desequilibrio Usa estrategia Simple confusión Del marco de tiempo Inferior resuelto Estrategia de comercio De dinero Track FX Oye 74.000 suscriptores ¿Eh? Uy 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 Que ya me conocéis Best Smart Money Concept Indicator To Trading Brew Free Con 240.000 suscriptores Liquidity and Inducement Otro día Veremos vídeos de Inducement Mira este La forma correcta de comerciar Usando un change of character Con Trading with Build Con 25.000 suscriptores Y 97.000 visualizaciones Me gusta Trade en Cuba Este ¿no? Otro día haremos Los Inducement Vamos allá ¿Quién nos sale? ¿Quién nos aparece? Está en inglés Hostia Free Training Free Training Otro Otro candidato al top 10 ¿Eh? Al top 3 Apiel dice por aquí He visto muchos traders Que le ponen boss Cuando rompe a favor Y change of character Cuando es en contra ¿Está bien eso? Sí, es que en teoría El boss es cuando mantiene La estructura Y rompe el nuevo bajo Le llaman así Y cuando cambia la estructura Es el change of character Realmente cuando Tú intentas buscar Una entrada Por giro de Por giro de De estructura Es el change of character Como se lo ha dicho bien Eh Trading Cuba dice Ya tú sabía que quería Liquidity Inducement Lo sé Lo sé que te gusta El Inducement Y así aprenderemos Todo lo que es El Inducement Y cómo operarlo Chicos Yo os digo una cosa Yo estos vídeos Los que se pierden Estos directos de Twitch Y luego yo todas las mañanas Me paso toda la mañana Editando el vídeo Haciendo zoom para adelante Zoom para atrás Y tal Recortando los mejores momentos Pero todos aquellos Que se pierden Estos vídeos de Twitch Se están perdiendo oro Porque aquí Es una comunidad entera Una comunidad entera Analizando Analizando vídeos Porque yo siempre Os voy preguntando O sea Que yo creo que esto Vale oro Porque si yo cojo Y te explico una cosa Te quedas con lo que yo te explico Pero quizá ves Tres o cuatro Cinco traders más Que tienen sus pequeños tips Sus pequeños trucos Y aquí entre todos Los comentamos Y oye Se trata de mejorar todos Se trata de mejorar todos Que al fin Al cabo Lo que se trata Es de hacer pasta Y punto Más o menos pasta Yo con irme al McDonald's Ya sabéis que soy feliz Hablando un poquito más rápido El video cuando dura 30 minutos Que lo está enseñando mal Y vamos a ver que es lo que él detecta Que se está enseñando mal Hay mucho más que ustedes no saben Y por eso este video va a ser un poco más largo Y va a ayudar a ustedes lo más Solo para mostrarles la increíble De la diferencia de tu personaje Mira esta imagen ahora mismo Pregunté a mi grupo ¿Qué piensas de Chalk? Todo el mundo ha visto Es increíble Una cosita Aprovecho un momento Y hablo un momentito del Aussie Que era este Yo creo que a veces Cuando ya has tirado tanto el precio Como lo estamos viendo aquí Cuando tenemos esto aquí todavía Esta es la parte izquierda Este imbalance Yo opino Es mi opinión Y me gustaría conocer la vuestra Cuando el precio retrocede Y aún no ha llegado a cubrir Por lo menos parte de estos imbalances O mitigar un bajo diario Un order block diario Yo creo que son oportunidades de oro Para continuar con la estructura Opino Y si observáis Yo aquí Ya no me importa poner un stop loss generoso Porque estamos hablando de un stop loss De unos cuantos pips Pero me da igual Hacer un ratio 2,5 o 3 a 1 Yo ya estoy feliz Entonces yo creo que Estos creo que Desde mi punto de vista Son oportunidades de oro Que cuando todavía quedan estos imbalances O quedan estas líneas de tendencia Que vemos aquí ¿No? Aquí Todas estas zonas de aquí Que son Son liquidez Al final Son liquidez Que toma el precio Para Para continuar Para poder continuar Luego quizá a la baja No lo sé Si continuará a la baja O no Pero yo creo que son buenas oportunidades Solo quería dar este detallito Vale, esto lo hemos visto antes Todos explican lo mismo ¿Eh? Todos 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 Yo os digo una cosa Sabéis que el Smart Money Ya lleva Voy a tirar un poquito para adelante Porque esta teoría ya la conocemos ¿Vale? Smart Money ya lleva muchos años Y especialmente ya lo vimos con Chris Lorry Que prácticamente 20 años ¿Vosotros creéis Que los bancos No saben esto? Que podemos Capitualizar Lamentable You can also do this On hourly Four hour If you trade that Whatever time frame you want Up Down Price is gonna have a move Towards the downside After this So right here Down Up Also combined with The order block It's very 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 powerful And as you can see Price has a massive rally Towards the upside It might seem very simple But the way it's used Is crazy good It's amazing But there are some key To like this Where it does not work So as you can see We've got the up Down This did not work Why? I'll teach you that later Because there are Loads of Aquí tenéis unos comentarios interesantes, TradingCuba dice, sí, tiene razón, pero hay que tener en cuenta día y hora para ejecutar cualquiera nos sirve, correcto, y TradingCuba dice lo saben, yo estoy convencido que. The thing which I like to see when I'm actually trading with 3NPHs it has to be close and compact to each other, so for example, this one right here, again, it's very, very, very close, it's literally. It's eight or seven bars before the 3NPH American sher tan,ily, that means that the change in trend is determined much, much faster enfin, and the liquidity got taken much faster, which means institutions and banks want to come in faster and make money quicker obviously so right here also we see down up very very close and compact this was in 13 bars uh so right here again uh there's another one so as you can see down up very close and compact uh six bars right there but this one very 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 far so it started from here so from there to there it was 82 bars which is a lot it which is actually quite a lot okay it looks like a lot and also another reason why this is not close and compact is because i don't like it when the chalk is like this so we get a massive move towards the upside and price breaks like that i wouldn't call it a chalk yo para mí eh de lo que estoy viendo igual él no lo comenta o quizás sí no lo sé pero para mí el chalk más evidente yo creo que es este de aquí no sé si lo alcanzáis a ver este de aquí porque cuando rompe este swing que son ya todo order blocks mitigados y me ha generado tantos altos iguales por aquí con este imbalance de aquí para mí el mejor el mejor es este de aquí pero si observáis no alcanza el order block eh no la alcanza el el order block de 15 minutos que por cierto otro comentario que hago la mayoría de los que explican para que utilizan gráficas de 15 minutos no sé si os habéis observado el el detalle afиниo i would like to see if price does this so this is quite deep this is much lower in pips compared to this right here compared to the height i would like it if it's like pretty close to each other like this as you know okay so um again close and compact greatest thing to do right here this is not close and compact also down and up um obviously this wouldn't count as a change character as you can see 298 bars this is why the move towards the upside didn't happen for a long time but it's dropped instantly after that so another thing i would like to say is which changer character would would you choose it's always the highest point of a swing point because we know price moves in a lower low or lower high we know market structure if you watch my other videos you don't know what market structure is click the video on the top right and once you click that you can actually see market structure if you don't really understand it yet so what do i mean by this so we know this is a lower low lower high lower low look at you training your characters are like these points right here there wasn't a training character here you might say about it was close and compact um so right here i will look for this chain character yeah there was a little one right here which caused the move towards the Voy a buscar uno aquí, voy a buscar uno aquí, voy a buscar uno aquí, quizás aquí, aquí. Puntos que realmente están a ti. No voy a buscar puntos random, como esta zona, ¿hay que cambiar tu character? Voy a buscar el bajo o 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 el bajo, ¿ok? Así que aquí, aquí, aquí. Estas son las zonas que voy a buscar. No voy a buscar ninguna zoneta, como los puntos random en el mercado. Así que este lugar, ¿hay que cambiar tu character? No voy a buscar... Dejadme tirar un momentito para atrás. Para mí solo hay dos puntos dentro de toda estructura. Yo, eh, personalmente, quizás vosotros veis más, eh, que yo me atrevería a operar. Uno es este de aquí, que lo he comentado antes. Este de aquí. Y el otro es este de aquí. Este que ha marcado. Este. ¿Por qué? Porque este, dentro de esta estructura interna, ¿vale? Eh, liquidez interna, rompe esta estructura por aquí arriba y le queda esta liquidez en forma de vacío de liquidez. Que, como vemos, el precio alcanza y luego reacciona a la baja, ¿vale? Yo aquí no entraría personalmente, porque si la estructura mayor es bajista, yo no entraría personalmente. Pero, cuando el precio empieza a hacer el rally, subir y rompe este high, y me genera altos iguales en este punto de aquí, yo el que me atrevería a operar es este de aquí, que, como veis, inmediatamente después se pega un rally tremendo. De esos que se te pone bien, ¿sabes? Cuando los ves que se te hace. Yo, personalmente, no sé vosotros, y yo me he explicado el porqué, ¿vale? Train Cuba dice, M15 tiene lógica, es un cuarto de hora donde se da movimiento las horas. Tres cuartos partes se pasan manipulando y creando inducement en busca de liquidez. Stop. Busca. Vale, sí, la corrección. Seguimos. Yo esto no lo operaría. No, pero también depende del cambio también. Pero también depende del cambio también. Pero también depende del cambio también. Pero, yo diría que es un cambio de character, entonces es un cambio de estructura. Lo demás. Pero bueno, tenemos que decir que se fijan su preference sobre el desc pondrón y Marlin stock estábellando varios valores. Seguimos todos los cambios de gelo y положemos un cambio para usted yito. Entonces, también tenemos que hacer una mano de cancelación de características geri Sieg ¿se quieres? Que el pref Cinema de garros es elaje de valor. Nunca elinto haya deثر y deciros a dos de estas環ios de congratulations. Bermos dulce y повторos a continuación de eso. Aquí está el problema. Liste una pregunta de combinación, la cloneta en fijamiento leciones y acceso a el cambio de Carrió y derecho de plan interrupt省. Entonces you enter off the POI or the order block. You've got a pretty nice entry in your hand. It's just that change your character and break your structure are different for me. Many people get one change character then you enter. That's not for me. I like keeping myself. I don't want to enter unnecessary losses and so on. That's why I do think they're different. I've got to see both of them in my personal setups. Lower timeframe and higher timeframe change of character. Obviously, the higher timeframe change of character is obviously much, 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 more better because the higher timeframe change of character for everything, even the order blocks, market structure, higher time frame is always the best. Higher timeframe is always king. Entonces, si vamos a ir en el tiempo diario y identificamos a un chino de los personajes, si ves la ganancia de estos chino de los personajes, es increíble, tenemos uno aquí, arriba, abajo, presiona el máximo hacia el lado izquierdo, abajo, abajo, obviamente no es compacto, pero en el tiempo diario no importa, presiona el máximo hacia el lado izquierdo, si lo haces desde abajo, abajo, presiona el máximo hacia el lado izquierdo, y si vamos a ir en el 4L, la misma cosa, como puedes ver, en el 4L, no me estás explicando nada nuevo, eh, obviamente, como he dicho, un tiempo diario es mejor, si quieres negociar solo en el 4L, El momento no me ha dicho nada nuevo, eh, ha quedado muy bien, pero... Time frame, go ahead, it's better, but I do off the 15 minute, 5 minute, 3 minute, 1 minute, that's my entry time frame, so I enter on. So now I'm going to show you a trade using this change of character concept. So, um, obviously, you can go on the 4L at the start, uh, sorry about all of this, let's just delete all of this myself at the start, um, there you go. So, if we do see on the 4L, if you identify the chalk on the 4L first, right here, down, the lowest point of the market is right here, up, there you go. It's very close and compact also. Down, up, we know price is going on uptrend, so this is why we should enter on uptrend. This is what also helps with market structure, identifying change of characters. So we know price is moving on uptrend, which means we need to enter on buys, okay, because of the change of character. Obviously, on the 15 minute, order flow is actually towards the downside, but, uh, but still the 4L is king again. So if you go on the 5 minute time frame, what do we see right here? We see this point of interest, which we can actually refine on the minute time frame. It's all the way over here. And once price actually touched this really nicely, uh, it had a change of character, obviously. Down, uh, if we skip price back a bit, this is the entry point. It had a change of character, obviously, okay. Down. Uh, if I could take that. Down, up. Okay. After the change of character did take place, what happened, price shoot it up and it created this for us. This consolidation with the order block. Obviously, you can enter straight off the order block, but I like it when there's consolidation with the order block, it's better for me. And, simply, you make yourself a 2 pip stop loss, so right here it's 2.6, so I'll just take it all the way down to 2. Or I would use my, uh, discounted price range. And if you're not happy about this trade, and you want more confirmations, go ahead. There you go, 0.62 is right there, and it's going to be a very, very, very nice, easy entry. As you can see, it goes up to 1 to 6 risk-told ratio. Very nicely. And hopefully you gain the information from this video. Vale, eh, ha sido el mismo, ha sido el mismo ejemplo, el mismo, el mismo que el anterior. Yo, os voy a decir una cosa, o encuentro un video que me explique algo distinto, o, 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 yo que sé, algo distinto, otras teorías, otros puntos de vista, algo distinto, porque es que todo, todo, todo el mundo, hasta hoy, los videos que he visto, lo explique igual. También está de moda esperar el flip en low time frame cuando llega a zona. Sí, sí. ¿Este quién es? MomoFX, con 16.000 suscriptores. Usa el Shots para mejorar su precisión en los mercados. Simplificado, ¿no? Simplificado no lo queremos. Hemos dificultado. M, my, use 30, FTM, order, block, scalping, strategy, simple, and stop. Shot y flip hizo hasta ahí el comercio de dinero, inteligente. 20.200 suscriptores. Este tío que sale en el sofá explicando. Bueno, en el sofá no, queremos ver gráficas. Order, block, trading, strategy, indie... Hostia. Este es de India, ¿eh? Smart, step by guide, estrategia de negociación diaria escalado de Forex, zonas de oferta y demanda, Lux algo, Smart Money Concepts, usar Smart Money Concepts, trading view indicator, choque en Forex, la forma correcta de comercio usando un change of character, 16.700 suscriptores. Lo voy a pasar rápido, porque como me está explicando, lo mismo que el resto... Hombre, ¿quién es? ¿Quién es, chicos? Ya deberíais saberlo. Free training. Free training. Hoy va 2-1. Free training ganando a Enrique Morís, ¿eh? Enrique espabila, chaval. Espabila que Free training te está pasando la mano por la cara. ¿Qué le pasa a este? The change of character. Now, it's nothing more than a reversal in the trend or change of trend direction. ¿Qué voz tiene, no? The area we're going to look at, let me just... A ver. Finding and drawing those zones. Now, once you have this era... Vale. A ver, a ver, dejarme que me sitúe. ¿Dónde está buscando esto? Let's look at current price first. We'll notice that the market is coming from an uptrend and we've had a change of character to the dark side. Vale, bien. Vamos al tema. Vamos al lío. This is what happens on this candle right there. Esta vela. This line and project it further. You can see this bearish candle is what breaks. ¿Por qué no esa? ¿Por qué esa? Bajo, bajo, arriba, 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 abajo. Vale. Te lo compro. Te lo compro, amigo. Te lo compro. Porque cierra, ¿no? Ruptura está buscando este bloque de orden. O para mí, área de oferta, la que queremos... Que regrese el precio. El orden decisional. Decisional. En el séptimo impulso. A veces se hace romper. Así que... En nuestra área de oferta. Me estás explicando lo mismo, amigo. Eres el tercero. Ponte a la cola. Me ha explicado lo mismo. Eso. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Esto qué es? ¿Esto es el inducement? ¿Trading Cuba? ¿Esto es el inducement? ¿Me están induciendo a la venta? ¿Yo cuando veo esto? ¿Para que yo entre luego aquí en este orden block? Vamos a verlo. ... breaks through on this candlestick right there. Breaking structure. What that then leaves us to do is to draw out a new area of supply. Now you can either draw your supply zone from this candle head. And you can see the market, in fact, does. After it breaks, comes back into that supply zone and we drop away. Now where would your first target be? Well, you'll be looking for your first target of these lows. You can see the market dropped away nicely. You can use the change of character at a confirmation entry. A supply and demand confirmation entry is where you're going to look to fine-tune your entry and start making higher risk toward trades. So simply, that is showing you two types of entries and going through that change of character. Let's go back to that one-hour time frame and see if we can find some more examples of that change of character. Let's go back in time to where we see the market actually showing you a reversal. A ver, a ver. Dejadme que yo os digo una cosa, ¿eh? Aquí el precio. Dejadme que te diga un momentito para atrás. Aquí el precio te hace la 13-14, ¿eh? A ver. Aquí no. Dejadme un momentito que os lo digo. No lo he enganchó bien. Let's go back to that one-hour time frame and see if we can find... Ahí. ¿Vale? Ah, mira, mira, mira. Mira lo que digo. Ahí está el order block. Claro, él está marcando... Él no está marcando la mecha, está marcando el cuerpo, ¿vale? Pero aquí cuando el precio alcanza esta zona de aquí y empieza a bajar, ¿vale? Empieza a bajar. Aquí hay un change of character, pero luego te hace la 13-14. Te hace pa, pa arriba, ¿vale? Otra vez. De todas formas, si tú situas aquí el stop loss aquí arriba, vas cubierto, ¿no? Pero que bueno, que atención que cuidado que a veces las temporidades menores como esto lo está viendo en una hora, pero lo mismo tú lo estás viendo en 15 minutos y ya te estás volviendo loco, ¿vale? Bueno, chicos, me parece que no nos explica nada de nuevo. Break this structure. Ese es el área, el área de demanda, muchachos. Cuando rompe, lo que suele ser el breaker. Se lo ha llevado, chicos. Se lo ha llevado. Se ha llevado la chica del baile. Se lo ha llevado con el breaker. Se ha llevado la más guapa del baile, muchachos. Bueno, bueno, esto te lo voy a coger con pinzas, ¿eh? No sé quién eres. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? NFX Trader. Te lo cojo con pinzas, ¿eh? Con pinzas. Pero te lo compro, te lo compro. Bueno, chavales, yo creo que vamos a ver más ejemplos. Oye, no está mal este, ¿eh? No está mal, no está mal. Oye, no le estoy dando like a los vídeos, oye. Ya, los otros no. A este sí le voy a dar. No, para mí eso no es un break of structure. Ese no es. Esa, esa, esa sí que la cojo yo. Fijaros, fijaros que ya es el segundo vídeo que vemos que el precio no llega al order block, ¿eh? ¿La habéis visto? Cuando, cuando rompe la estructura y se quiere ir arriba, fijaos que rally luego se pega. Es el segundo, antes ya lo he comentado en el primer vídeo. No llega, ¿eh? Al order block. Es ahí lo que yo decía, que ya nos huelen, ¿eh? Nos huelen los market makers. Dicen, tú, yo sé lo que tú quieres. Tú quieres el order block, ¿eh? Pues no. No llega al order block. Me quedo ahí en medio. Y me voy. Te has quedado con las ganas, ¿vale? Me has pillado la ruptura, pero no me pillas en el order block. Eh, Terincuba dice, Profe, lo que dices es cierto. En low time frame puedes jugártela. Todo análisis debe hacerse en high time frame y buscar un bloque con IB y luego refinar en low time frame. Sí, señor. Es así tal cual has dicho, Terincuba. Hoy me pasó en el Libra Yen, dijo AlejoFX27. Sí, 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 sí. Yo, a mí también me está pasando, pero mucho, ¿eh? Pero mucho. Pero mucho. Están, cada día, están más sabidos, ¿eh? Hombre, observar, si solo ponéis Smart Money en YouTube, mirad cuánta gente explicando. Entonces, al final, el Smart Money va a pasar lo mismo que con el chartismo, lo mismo que la acción del precio de toda la vida. El hombro, cabeza, hombro, triángulos ascendentes y descendentes, dobles techos, triples techos, va a ocurrir lo mismo. Al final, todo eso eran estrategias retail. Pues el Smart Money, al final, se va a convertir en estrategias retail. Y ya lo está haciendo. Es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo van a permitir una gente que se gana, se gana el dinero quitándotelo a ti? ¿Cómo se van a permitir que imaginándose o dando por hecho que tú sabes esos conceptos, te van a dar la oportunidad de que te lo lleves? Lógicamente no, como pasó en su día. Te deja sin el Obey, si no te lo llevo y te saca. Limpia y luego se va a la dirección donde tú querías. Mike V77 dice, cuando neutraliza rápido solo reacciona al breaker. Sí, correcto. Eso es verdad. Al seguro pasará con todo como con los retail. Sí, es que esto va así. Esto va así. Ese por qué? A ver. Porque es el que origina el movimiento y el de abajo. El de abajo es decisional, ¿eh? A ver. Hay que esperar el change of character, ¿eh? Sí, pero aquí, ojo. Ojo, cuidado. Aquí el change of character está en un gráfico de una hora, ¿eh? Que lo sepamos. Se produciría una vez rompa esta zona de aquí. Que yo sepa. Y aquí hay altitos iguales. Y esto, como llega a esta zona, esto no vuelve. Esto aquí, cuando... Esto vuela. Esto vuela. A buscar todo este imbalance. Vamos, yo lo veo así, ¿eh? No ha pasado veces. Porque no ha pasado veces y todos lo sabemos que tú estás esperando que coja la zona, buscas el change of character y eso no llega. Toca zona y se va. Y punto. Y te has quedado con la cara de zanahoria, con la cara de berenjena. Te has quedado con la cara de berenjena. Mike, si reacciona ahí, depende de por qué podría estar un market maker sell model. Ah, a ver. ¡Qué buen ojo tienes! ¿Quién es? Mike V777. ¡Qué buen ojo, eh! ¡Qué buen ojo! Eso sí que no pasa de moda, Mike. Los sell models y los buy models. Esto se libera dólar a principios de 2022. Cuando estaba ahí arriba, ¿os acordáis? No os voy a hacer una pregunta que me gustaría que lo dejarais luego en comentarios del vídeo de YouTube. Cuando lo suba mañana lo dejáis allí. Bueno, eh... A ver... A ver... Ese es el ratio. Bueno, pues... NFXTrader, me ha gustado tu vídeo. Te voy a dar mi like y voy a comentar. Great. Vale. Me ha gustado. Me ha gustado. Like para NFXTrader. Y... Con esto, chavales. Pues bueno, yo creo que con esto el vídeo de hoy es suficiente porque hemos visto tres vídeos explican todos exactamente lo mismo y al final yo creo que voy a llegar a una conclusión. Y si estás viendo este vídeo y por supuesto tú tienes a alguien que explique algunos tips más interesantes, más jugosos que lo que hemos visto que es el clásico explicación del change of character, pásamelo que también lo analizaremos. Pero me quedo con la conclusión y el change of character hasta ahora solo hay una receta, una fórmula. Y es lo que hemos visto. Es cuando alcanza la zona de oferta o de demanda más decisional, tienes que esperarte a que se rompa un swing y esperar a que vuelva al order block, lo que sea un return to order block. Yo personalmente muchas veces ya opero el breaker porque muchas veces simplemente cuando rompe no suele volverme al decisional. Los ejemplos que hemos visto, raro que solo te enseñen un decisional porque quizá es desde mi punto de vista creo que es lo más bonito a la hora de enseñar. Porque claro, si tú enseñas un breaker y le das al play y te va el decisional y se come el breaker, no queda tan bien. Y es mi punto de vista, pero cuántas veces simplemente una vez hace un break of structure lo que hace es un return to al breaker block, que no está nada mal tampoco. Yo creo que la conclusión y mi punto de vista es que cuando rompe la estructura ya lo tienes claro. Si en temporidades mayores tienes una estructura baja y tiene que hacer otro bajo más y estás buscando ese giro en el decisional, yo creo que ya el buscar el breaker o el decisional es quizá intentar buscar la perfección en la entrada. Pero yo creo que también nos dejamos por el camino muchas veces la perfección en la salida que sería lo más importante y a veces sí, el ratio es muy jugoso pero yo creo que con ratios 3 a 1 yo creo que vamos más que más que sobrados. Os voy a leer los últimos comentarios ¿los Strong vieron? No, no vimos los Strong Mike. Déjamelo también en comentarios mañana cuando suba este vídeo te lo agradezco y por cierto si estáis viendo este vídeo en diferido en YouTube por supuesto darle like, suscribiros y activar la campanita apuntaros al canal secundario porque es que no somos ni 400 suscriptores chicos y luego le dais like aquí no, en Twitch no hace falta porque no hay pero cuando lo estáis viendo en YouTube sí y dejarme en los comentarios de YouTube pues más vídeos y más conceptos que queráis que veamos y hagamos reacción y entre todos lo analizamos ¿vale? Así que chicos espero que os haya gustado y como siempre un besito y feliz trading a todos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!